Este día, martes 13, que si no me equivoco estamos, aquí me han puesto 12, 13 de diciembre, tenemos ya la presencia de doña Doris Solís Secretaria Ejecutiva de Alianza País, con quien vamos a conversar sobre algunos temas y quiero comenzar haciéndole una pregunta. El proyecto de ley en plusvalía, ¿no les hace un daño en medio de la campaña electoral, en medio de las elecciones? Si bien hay que luchar contra la especulación de la tierra, el timing electoral, ¿no les preocupa? Buenos días, Carlos, amigos televidentes. Yo creo que las cosas correctas hay que hacerlas sin un cálculo, sino por la necesidad del país. Y desde hace rato ha sido un planteamiento de nuestro presidente del movimiento Alianza País, de los sectores progresistas, poner freno a la especulación del suelo, que termina perjudicando al que compra la vivienda, a los propios promotores inmobiliarios, constructores, etc. Y sobre esto se quiso generar una gran confusión. Ha pasado un año, hicimos un diálogo social que permitió explicar ampliamente, y es el momento que la sociedad ecuatoriana dé un paso adelante en la ruta de planificación del desarrollo, que es fundamental, con una visión de equidad. Esta ley favorece a los ciudadanos, estamos en un amplio proceso de explicación. Por supuesto, hay, como usted dice, como en todo, los riesgos, riesgos de mentiras, de tergiversación, e incluso, digamos, de actores que deberían ser más serios en este tema, como el cálculo que hizo el señor Nebo de la duplicación prácticamente del precio de una vivienda. Pero creo que finalmente el saldo del debate de la Asamblea, del debate con la sociedad, es un saldo positivo. Pero se lo pudo haber enviado antes, independientemente que reconozco la necesidad de luchar contra la especulación del suelo, se espera hasta esta fecha. ¿Qué significa una estrategia para mostrar convicción ideológica y para llegar a un target del electorado, que es el voto popular? Yo creo que, sobre todo, no hay cálculos electorales en esta propuesta, Carlos. Fue un compromiso dentro de la cumbre de Hábitat, de Hábitat 3, donde nuestro país fue anfitrión. Esta cumbre trató como un tema central, entre otros, el tema de la especulación sobre el uso y sobre los precios de la tierra. Es un problema mundial, es un problema fundamental. Y ahí el presidente y todos quienes participaron en esta cumbre hicieron este compromiso. Eso tiene que ver más bien con la agenda internacional y con la agenda de justicia, social y equidad que tiene el gobierno nacional. Bueno, de aquí a dos semanas, a dos semanas, no hoy día, martes, que tengo pulso político sobre otro tema que tiene que ver con las reformas a las pensiones alimenticias, el próximo martes, vamos a tratar casualmente sobre el proyecto de la ley de plusvalía, que creo que debe ser debatido a profundidad, con seriedad, pero también con mucha responsabilidad, para que no entre a una agenda mediática o de redes sociales. Porque aquí lo que hay que proteger es al ciudadano. Pero bueno, entremos más en materia. ¿Cuál es la diferencia del proyecto político que ha liderado Rafael Correa y cuyo mandato lo entrega en mayo del 2017 y el proyecto político que aspira a continuar luego de mayo del 2017? ¿Hay algún elemento diferenciador importante, Doris Solís? Bueno, yo creo que hay un hilo conductor común definido por el programa de trabajo de Alianza País, que sigue siendo un programa transformador, un programa que va para seguir mejorando las condiciones de vida de todos los ciudadanos, con igualdad de oportunidades, con justicia social, con más equidad, siempre al centro, tanto políticas públicas como leyes que combatan la pobreza, que construyan más igualdad de oportunidades, que cimenten el desarrollo del país en lo económico, en lo industrial, en grandes proyectos estratégicos que fortalezcan las capacidades del talento humano y, por supuesto, la misma visión de modelo de desarrollo, de modelo de sociedad en la cual estamos enfocados. Y, por supuesto, vamos a cerrar aquello cuando existe una línea sensible en la coyuntura económica y que lo hemos vivido. Algunos lo llaman crisis, otros lo llaman recesión, pero lo cierto es que la economía no está creciendo. Podemos sacar los promedios que queramos y los promedios son muy buenos, pero lo cierto es que a valor presente, a la fecha, el día de hoy, está complicado. Bueno, yo creo que vamos a cerrar el año con mejores noticias. Carlos, usted conoce que se han logrado acuerdos importantes en el tema del precio del petróleo, la economía se ha estabilizado, digamos, los graves problemas que hemos tenido que enfrentar en un año difícil se van superando, enfrentamos un sismo de enorme magnitud, todavía seguimos con problemas en ese sentido y, sin embargo, no hay una medida que ha afectado al pueblo. Las medidas se han hecho protegiendo a los sectores populares, a la clase media y con decisiones inteligentes en la economía, precisamente para no afectar esa inversión y esa conducción del país. No se han afectado salarios, no se han subido tarifas eléctricas, no se ha subido el precio del gas, como ya lo hubieran hecho las recetas del viejo modelo neoliberal y de la partidocracia. Sin embargo, lo que me dice Doris Solís, y rescato su optimismo, hay líneas sensibles en las cuales ustedes han sido muy tímidos. Ejemplo, el tema de la regionalización en cuanto a desarrollo local y territorial, está en la Constitución, sin embargo, ahí está. Ha quedado un poco, bastante dormido, diría yo. El otro tema tiene que ver con el desarrollo rural, que si bien Javier Ponce últimamente ha hecho un plan estratégico a 20 años, se demoraron en hacerlo, producto de tantos ministros que pasaron por dicha cartera. Y el otro tema, evidentemente, es el tema de la cultura, que a pesar que estaba en la Constitución de Montecristi, recién la estamos sacando cuando ya se están cumpliendo casi los 10 años. Y el otro tema que existe y donde le están dando a ustedes es el tema de la corrupción. Bueno, yo creo que usted ha situado algunos temas en los cuales tenemos que sacar lecciones y profundizar justamente políticas públicas, medidas creativas, diferentes acciones que están previstas en el programa de gobierno y que quisiera compartir a la ciudadanía, están fortaleciéndose a partir del diálogo que nuestro binomio está teniendo con los diferentes sectores. Sería una arrogancia, Carlos, decir que en 10 años lo hemos hecho todo. Creo que hemos puesto las bases y bases correctamente enfocadas de muchos aspectos. Apostar al talento humano, a la ciencia, al conocimiento, a estas potencialidades de los ecuatorianos es correcto. Haber sacado dos millones de ecuatorianos de la pobreza implica haber tomado medidas adecuadas en salud, en educación, en servicios básicos. El trabajo con los gobiernos locales se ha ordenado en el marco de la Constitución. Pero estoy de acuerdo con usted que son los grandes temas de profundización del próximo periodo y así es el compromiso de nuestro binomio. Ahí están los elementos diferenciadores. Ahí están los énfasis, los elementos diferenciadores, por supuesto, pero dentro de una misma visión de desarrollo de modelo de sociedad, de modelo de Estado. Nosotros no vamos por ese discurso de achicamiento del Estado que en el fondo lo que significa es reducir servicios básicos, reducir médicos, reducir policías, reducir maestros, reducir parvularias. Esa es la visión del neoliberalismo. Nosotros profundizaremos, mejoraremos, mejoraremos, por supuesto, evaluaremos lo alcanzado en esta década ganada, lo perfeccionaremos con los insumos, con las críticas, con la reflexión ciudadana, pero creo que es fundamental comprender que lo que se debate en la próxima campaña electoral es precisamente dos visiones de desarrollo. Y ahí tenemos que tener claro esos hilos conductores de esos conceptos básicos de los cuales no debemos perdernos. ¿Ustedes reivindican entonces que en la próxima campaña lo que se está discutiendo, lo que se está debatiendo son dos modelos de desarrollo y fundamentalmente entonces estamos frente a dos ideologías? Así es, yo creo que efectivamente esa es la línea diferenciadora, un conjunto de candidatos dispersos de la oposición, pero todos con una propuesta neoliberal, una propuesta que no consolida el Estado del bien común, que no consolida el modelo de desarrollo y modelo de sociedad para todos, que vuelve a plantear políticas, medidas, iniciativas para grupos privilegiados, y el modelo de la revolución ciudadana que consolida una visión de justicia social y de equidad para todos los ciudadanos. Pero para que haya justicia social y equidad debe haber crecimiento económico con desarrollo. Y el tema es que el crecimiento económico a lo largo de estos 10 años fundamentalmente ha estado por el protagonismo del Estado a través del gobierno central en términos de inversión pública. Hoy estamos viendo que el Ecuador no debería o no debería seguir en esa tendencia de endeudamiento y que necesitamos parte del sector inversión, de parte del sector privado, para entrar en esta ecuación de desarrollo. Porque si no la tendencia de endeudamiento va a seguir increyendo y no es cuestión de los porcentajes, es cuestión de la capacidad de pago y dentro del presupuesto del Estado. ¿Cómo entonces lograr ese equilibrio, Doris Solís? Carlos, yo creo que hemos puesto las bases para ir en esa dirección de desarrollar la productividad, de desarrollar una nueva matriz productiva del país. Creo que Lenín Moreno, por ejemplo, ha sido claro y uno de los énfasis que pondrá por ser su propia experiencia profesional es el tema del desarrollo turístico. El Ecuador puede ser un país de una potencia turística, hay otras actividades económicas fundamentales para las cuales ya están puestas las bases. Haber invertido en ocho hidroeléctricas permite pensar en un desarrollo serio de la industria básica, de la agroindustria, de todas aquellas áreas que tienen que ser parte del cambio de la matriz productiva. Toca una segunda década de concreción precisamente de esos desafíos y usted ha tocado un tema muy importante, inversión privada. Para ello también es fundamental el tema de la consulta popular y el de traer los recursos, los dineros, los capitales generados en el Ecuador al propio país a que sigan sirviendo al desarrollo económico del Ecuador. Pero eso no se logra por ley, eso se logra por convicción. ¿Cómo cambiar el comportamiento cultural de los ecuatorianos? Yo creo que la convicción de los políticos, de los líderes políticos es fundamental para conducir el país y precisamente creo que la consulta sobre el pacto ético, el tema de los paraísos fiscales es uno de los temas sustanciales para que los líderes políticos en el país seamos coherentes. Dejemos de lado la doble moral, pregonar una cosa pero hacer otra cosa. Todos deberíamos creer en el Ecuador, creer en el desarrollo económico y tener acá los recursos que este rato infelizmente de varios servidores públicos y líderes políticos se encuentran fuera del Ecuador pese a que han sido generados acá. Usted mencionó, y con esto termina Doris, usted mencionó el tema turístico diciendo que esto es uno de los principales activos en términos de conocimiento del candidato de Alianza País, Lenín Moreno. Es evidente que el sector turístico es un disparador de la economía en términos de crecimiento económico y en términos de distribución y redistribución también. Pero a mí me gusta hacer preguntas estructurales, integrales. Pero el turismo está bien y creo que el Ecuador ha ido por buen camino y ha avanzado y ha crecido en el sector turístico. Ojalá que lleguemos por lo menos al 8 o al 10% del PIB. Ojalá que sea así. Pero el tema es que el turismo debería ir atado al desarrollo local y territorial porque tenemos una linda y maravillosa naturaleza, tenemos unas lindas carreteras pero cuando visitamos los cantones, cuando visitamos los distintos pueblos ecuatorianos vemos que les falta mucho. De ahí es donde yo digo qué pasó con el desarrollo local y territorial que tímidamente se lo puso en la Constitución, que prácticamente no se lo trató en la última consulta popular y que nadie se atreve a tomar el toro por los cuernos. Bien, yo creo que ese es un tema fundamental del próximo periodo. Nos hemos comprometido en el plan legislativo, quienes estamos de candidatos a la Asamblea en impulsar la evaluación de una nueva ley de turismo, Carlos, dentro de lo cual uno de los temas que está desfasado es la necesidad de que el país cuente con un desarrollo de los organismos de gestión de destinos. No se trata sólo de promover el país, hay que tener desarrollo de la industria turística de sus diferentes factores. Es una ley que tiene 14 años, que está desactualizada en muchos aspectos y que tiene que ser precisamente revisada en el contexto de apuntalar el desarrollo local, el desarrollo territorial. Yo creo que se ha ordenado el Estado, hemos estado en esta década también en un arduo trabajo de ordenamiento del Estado, de las competencias nacionales, locales, pero sin duda alguna, y coincido con usted, el tema de llevar la revolución, la transformación a lo local y a lo territorial es quizá uno de los grandes retos de la próxima década. Doris Ulix, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Doris. Una brevísima pausa y tendremos en el segundo bloque a la secretaria de la gestión de la política, Paola Pavón, con quien vamos a hablar, políticas y estrategias.